Hola, buenas, soy Rubén, trabajador social, y hoy vengo a informaros sobre el ingreso mínimo vital. Sobre qué es, quiénes son los beneficiarios, los requisitos, cuantías, cómo acreditar esos requisitos, el pago, qué obligaciones tiene añadidas, cómo se te reintegra la duración... En general, todo acerca de esta prestación. Para empezar, describiré qué es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o estar integradas en una unidad de convivencia, pero que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Esta sería la descripción formal de esa prestación. Pero podéis quedaros con que es un derecho subjetivo aplicado en forma de prestación económica para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y que persiguen que todo el mundo obtenga un mínimo que garantice su supervivencia y que esa persona no se vea excluida de la sociedad. Ahora pasaré a los beneficiarios de esta prestación económica. Los hay de dos tipos, los beneficiarios individuales y los beneficiarios que son titulares de la unidad de convivencia. Este segundo tipo es más extenso, así que empezaré hablando de los individuales. En principio son aquellas personas de entre 23 y 65 años, aunque puede darse el caso de que una persona mayor de 65 años reciba esa prestación siempre y cuando no sea beneficiada de la pensión de jubilación y que vivan solas o que, aunque compartan un domicilio con una unidad de convivencia, no estén integradas en ellas. ¿Qué excepciones tiene esta segunda regla? Pues esas personas que conviven en una unidad de convivencia no deben estar casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, no deben estar unidas a otra persona como pareja de hecho y no deben formar parte de otra unidad de convivencia. Además, si se trata de personas de entre 23 y 29 años, deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y además haber vivido de forma independiente durante al menos los últimos tres años anteriores a la solicitud. Aunque este requerimiento se podría omitir en caso de que hayan abandonado del domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género o que hayan iniciado trámites de separación o divorcio. Por si hay dudas sobre lo que implica vivir de forma independiente, a continuación dejaré una nota informativa explicándolo. Por otra parte, si eres mayor de 30 años, deberás acreditar que durante un año anterior a la fecha de solicitud, tu domicilio en España ha sido distinta de tus progenitores, tutores o acogedores. Pasaremos ahora al caso de los titulares de la unidad de convivencia. Estos titulares perciben la prestación enorme de la unidad de convivencia y la representan. Es por ello que deberán tener plena capacidad de obrar y una edad mínima de 23 años. Además, en cualquier caso, en un mismo domicilio podrá haber como máximo dos titulares del ingreso mínimo vital. Además, por si hay dudas sobre lo que implica el término unidad de convivencia, dejaré una nota informativa describiéndolo. Además, esta unidad de convivencia debe estar de forma continuada durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. Pasaré ahora a los requisitos para solicitar esta prestación. El primero, tener residencia en España, que deberá ser legal y efectiva de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud. Segundo requisito, estar en situación de vulnerabilidad económica. ¿Y qué implica esta situación? Se considera que se cumple este requisito cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales sea inferior al menos 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda, según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia. Sin embargo, no computa como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas similares. Además, no se consideraría situación de vulnerabilidad económica a aquellas personas que superen un límite de patrimonio, límite que variará en función de la cantidad de personas que formen la unidad de convivencia. Además, tampoco se consideraría situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la valoración del patrimonio, a las personas beneficiarias individuales o a las personas que se entienden en la unidad de convivencia, en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad. Y como tercer y último requisito, haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pueda tener derecho, exceptuando el salario social, las rentas mínimas de inserción y ayudas similares. Pasaré ahora a explicar las cuantías. El ingreso mínimo vital garantiza que todo el mundo obtenga una cantidad mínima económica, de manera que si no tenemos ningún ingreso, lo obtendremos completamente. Y en cambio, si estamos percibiendo algún ingreso, el ingreso mínimo vital lo complementará hasta llegar a la cantidad estipulada, cantidad que viene marcada por la cantidad de miembros que formen la unidad familiar. Es decir, por ejemplo, que podrían ser 469 euros para una sola persona, podrían ser 610 euros para la unidad de convivencia formada por dos adultos, o podrían ser 751 euros para la unidad de convivencia formada por dos adultos y un menor o tres adultos. Estas cuantías, por cada persona añadida en tu unidad familiar, se verá incrementada en un tanto por ciento, hasta llegar a un tope porcentual que no podrá ser sobrepasado. Y en caso de producirse cambios en la cantidad de personas de la unidad familiar, se verá modificada la cuantía en el porcentaje también estipulado, teniendo efecto a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de esta modificación. Respecto al pago de la prestación, el pago será ingresado mensualmente en la cuenta del titular de la prestación. Además, tiene efecto retroactivo, es decir, que en el caso de que se cumplan los requisitos, los efectos económicos nacerán a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, que aunque nuestra solicitud se ve aceptada en diciembre, si nosotros la hemos presentado en junio correctamente, recibiremos de forma retroactiva los ingresos desde el mes de julio. Y por último, mencionar que el ingreso mínimo vital es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, ni de compensación o descuento ni de retención o embargo. Además, el ingreso mínimo vital implica unas obligaciones para las personas beneficiarias de ella, durante el tiempo en el que están recibiendo esta prestación, las cuales estaré mostrando en pantalla. Y por último, hablaré de la duración de la prestación de ingreso mínimo vital. En principio, el ingreso mínimo vital tiene una duración indeterminada, siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos que dieron lugar a su concesión. Sin embargo, el derecho a esta prestación sí que se puede ver suspendido o extinto por diversas causas, como mencionaré ahora. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de la suspensión. Y en caso de que esta suspensión se mantuviera durante un año, el derecho a esta prestación quedaría extinguido. Y por el contrario, si desaparecen las causas que motivaron la suspensión del derecho, ésta se reanudará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que se hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión. Por otra parte, la extinción del derecho implica que ya no eres apto para percibir esta prestación, por cualquiera de los motivos que aparecen en pantalla. Por lo que dejaremos de percibir la prestación a partir del día 1 del mes siguiente de la fecha en la que se produjese en alguna de estas causas. Y con esto estaría todo lo que necesitas saber sobre el ingreso mínimo vital. Espero haberte sido de ayuda. Y si te ha gustado, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte al canal para más información sobre otro tipo de prestaciones, ayudas, trámites... Y si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios e intentaré responderlo lo antes posible. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.